¡Sí, está vinculando! ¡Ay! ¡Este va a ver, tío! ¡Oh! ¡Ya me he enterado! ¡De los cuernos que tú me pondrías a mí! ¡Ya me he enterado! ¡Ya lo sé todo! ¡Oh! ¡Creo que le he asustado a mi mamita! ¡Yako! ¡Tú eres tú, ¿no? ¿Qué haces con esa cacho? ¡Tú qué vas a ver, mamita, del sufrimiento, del amor! ¡Lloraré por ti! ¡Sufriré por ti! ¡Pero te voy a olvidar! ¡Pero te voy a dar la chanchita sequera, tu leche! ¡¿En serio, mi chanchita? ¡Ya, mamita, voy a ir ya! ¡Ahorita, vaya! ¡Ay, mamita! ¡Solo estaba interpretando la música de Yarita Lisset! ¿Por qué serás así? ¡Ganchitos, buenos días! ¡Llegó leche! ¡Vengan, vengan! ¡Buenos días! ¡Llegó leche! ¡Buenos días! ¡Llegó leche! ¡Buenos días! ¡Llegó leche! ¡Llegó leche! ¡No, ¡ahí! ¡Nos días! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!